Juan Medrano, juez del Registro Civil de Guadalupe, dio a conocer que las cifras de crecimiento poblacional siguen a la alza en el municipio, pues en la oficina ya se han asentado en lo que va del año, un total de 2.187 nuevos nacimientos. Pues en esta oficialía seguimos elaborando, de hecho no vamos a cerrar durante este periodo vacacional, sí habrá algunas, de hecho estamos en guardia, y bueno, al momento podríamos comentar que sí tenemos algunas cifras que podemos manejar, precisamente en cuanto a registros de nacimiento, ya llevamos asentados 2.187 registros de bebés y bien personas incluso mayores, algunas de ellas que han llevado algún proceso o bien algún procedimiento para poder llevar a cabo su registro. En cuanto a matrimonios, ya se han celebrado aquí con nosotros 573 al día de hoy, igualmente divorcios, llevamos 260 divorcios asentados hasta este mes de julio, e igualmente en cuanto a defunciones, que desafortunadamente sí considero que es un renglón que ha aumentado un poquito, ya llevamos 286 defunciones asentadas aquí en esta oficialía. En el caso de los divorcios, el juez del registro civil manifestó que muchas de las parejas que ahora hicieron oficial su separación, ya habían seguido un proceso, incluso por meses o años. De hecho, mira, bueno, podríamos comentar, por ejemplo, en el caso de los divorcios, vamos, no corresponden incluso a este año o al año pasado, son incluso personas que ya tienen mucho tiempo de haberse, haber contraído su matrimonio, y vamos para alguna situación ya muy personal, obviamente han llevado a cabo su divorcio. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.